Por las tres marías se nos interceptaron dos coches, fue lo que vi, y de ahí en adelante me tenían prácticamente secuestrado. Tengo varios días, no sé cuántos. Una banda de secuestradores está plagiando, principalmente a parejas, en las carreteras aledañas a Morelia, Michoacán. Se bajaron tres personas con armas que me bajan a mí, pero brutalmente, ya con agresividad. Entonces, luego, luego nos taparon. Según testimonios de víctimas, los delincuentes los interceptan en la carretera, les cierran el paso, en ocasiones les disparan para que se detengan, los privan de su libertad y trasladan a casas de seguridad donde incluso han cometido violaciones. De ellos me pedían una cantidad de 300 mil pesos, que era lo que ellos querían para podernos soltar. Tuve que salir del estado por seguridad. Víctimas de esta banda contactaron a Revolución Social, una agrupación en Morelia de civiles organizados que se dedica a detener sin armas a delincuentes en flagrancia. Si ellos te venden maquita. Juntos, comenzaron una investigación y el pasado 17 de diciembre, emprendieron un operativo con la policía de Michoacán. Ya estás con la policía. Te vamos a retirar la venda. Sale, ya no tengas miedo. Los criminales escaparon, pero la policía y los civiles organizados rescataron a una persona secuestrada en esta casa de seguridad ubicada en Jamaica, una comunidad de Tarímbaro, municipio aledaño a Morelia. Nos acompaña la Guardia Civil. Aquí fue donde se liberó a una persona, una casa de seguridad. Ahorita nomás están revisando que no haya gente armada. Aquí es un lugar muy conflictivo, muy peligroso. El lugar debería estar asegurado por la fiscalía, pero ni siquiera vinieron a revisar la escena del crimen. Aquí tenían a un maestro que fue secuestrado. Tuvieron tiempo de venir después a lavar, a limpiar, porque la fiscalía no vino, no aseguró el inmueble. Víctimas, policías y los civiles de Revolución Social llevan más de un año trabajando para desmantelar a esta banda. Las primeras detenciones las concretaron el 8 de noviembre de 2021. Son los que andan robando y son los que andan disparando, son los que jalan el gatillo. Ese día, en esta transmisión en vivo, víctimas reconocieron a varios de sus agresores. Esa camioneta es la Lobo Azul polarizada de atrás. Es la UDC que se nos atravesó adelante, la que nos cerró primero. A este muchacho yo lo reconozco porque fue el que me llevó al baño. Gracias a estas detenciones, las autoridades lograron identificar que los secuestradores son exintegrantes de un cártel que opera en la zona de Ario de Rosales y que tras la guerra de cárteles huyeron a Morelia. También confirmaron, gracias a odios encontrados en sus celulares, que han comprado armas largas para aumentar su poder y actividades delictivas en la capital michoacana. Para nosotros es importante que la sociedad civil participe. No todas participan en los temas de seguridad. Yo creo que ganamos todos. Gracias. 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 Gracias.